Hola, ¿Qué tal? Queridas amigas y amigos seguidores del canal, ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de convocatorias en México, ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Saludos cordiales a todos ustedes. Miren, en este video les traigo la siguiente información sobre nuevos créditos a la palabra en esta convocatoria dos mil veintiuno. Salen nuevos créditos para empresas cumplidas y para mujeres solidarias. En días pasados, bueno, en este mes que está corriendo, les habíamos compartido la convocatoria de crédito a la palabra dos mil veintiuno, pero solamente aplicaba para la industria del sector masa y tortilla. En este video, justamente hoy, les estamos compartiendo este estos nuevos créditos que aplican para mujeres solidarias y empresas cumplidas. Aquí estamos en la página oficial para que ustedes vean que lo que estoy compartiendo es completamente cierto, es verdadero, y no es falso. Miren, aquí tenemos lo siguiente, consulta los criterios y requisitos. Aquí vamos a dar clic en esta parte, yo ya tengo abierta esta página, y nuevamente aquí estamos para leer todos los criterios de elegibilidad y requisitos en este crédito a la palabra dos mil veintiuno que se extiende. Ahora también abre convocatoria para mujeres solidarias y empresas cumplidas. Así que en breve y rápidamente te brindo los siguientes. Criterios de elegibilidad, personas físicas, empresas cumplidas, está lo primero que tienen que ser mayores de dieciocho años, es muy importante, tienen que contar con el régimen de incorporación fiscal y el régimen de actividad empresarial activo. Lo siguiente está en criterios de elegibilidad para personas morales, empresas cumplidas, que cuenten con un registro activo ante el SAT, y cuando se trate de microempresas en actividades esenciales, haber mantenido al 30 de noviembre de dos mil veinte al menos el promedio de personas empleadas registradas en el IMSS durante los meses de agosto a octubre de dos mil veinte. Cuando se trate de microempresas en actividades no esenciales, haber mantenido al 30 de noviembre de dos mil veinte al menos el ochenta y cinco por ciento del promedio de personas empleadas registradas en el IMSS durante los meses de agosto a octubre del dos mil veinte. Ahora, en cuanto a criterios de elegibilidad, personas físicas, mujeres solidarias, ser mayores de dieciocho años, y al igual que también contar con el régimen de incorporación fiscal y el régimen de actividad empresarial activo. Ahora, criterios de elegibilidad para personas morales, mujeres solidarias, en esta ocasión, no aplica para ustedes. Ahora, criterios de elegibilidad para personas físicas, para el sector de masa y tortilla, deben de ser mayores de dieciocho años, igual contar con el régimen de incorporación fiscal y el régimen de actividad empresarial activa. Y los criterios de elegibilidad para estas personas morales de sector masa y tortilla deben de contar con un registro activo ante el SAT es muy importante. Se trate de personas físicas y morales cuya actividad sea la elaboración de tortilla de maíz, tortillas de harina, o molienda de nixtamal. En cuanto a los requisitos adicional para industria de masa y tortilla, que cuenten con licencia de operación o aviso de funcionamiento expedido por la autoridad competente para la elaboración de tortillas de maíz, tortillas de harina, o molienda de nixtamal. Como se los comenté al inicio del vídeo, esta información sobre la convocatoria para industria de masa y tortilla ya la compartimos. Les estaré dejando el enlace en la descripción del vídeo por si tú aún no sabes todos los detalles, requisitos y la manera de cómo poder realizar el registro. En el vídeo te compartimos completamente a detalle todos los pasos que debes llevar para poder registrarte y obtener el crédito de veinticinco mil pesos. Ahora, los criterios de elegibilidad generales que aplican para esta convocatoria, para todo lo antes mencionado, está lo siguiente. Que no se encuentren inscritos en el Buró de la Unidad de Desarrollo Productivo y no hayan recibido el apoyo económico del programa en el ejercicio fiscal dos mil veinte o dos mil veintiuno. Y al igual que también para los requisitos generales deben tener el registro federal de contribuyentes que es el RFC, la clave única de registro de población que es la CURP y la constancia de situación fiscal. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo treinta y dos de con fecha de emisión no mayor a tres meses a la fecha de registro de la documentación. Estado de cuenta bancaria a nombre de las persona física registrada en la solicitud con la vigencia no mayor a tres meses de conformidad con lo señalado en el portal electrónico que estamos viendo aquí, mi pymes.economia.gob.mx firma electrónica avanzada y completar la solicitud de apoyo. Y para proceder al registro solamente hay que dar clic. Yo les estaré compartiendo los enlaces para que ustedes ingresen de una manera fácil y sencilla. Les voy a estar dejando en la descripción del vídeo los enlaces de acuerdo a como se los estoy mencionando para que ustedes no tengan que ingresar y todo esto. Estoy leyendo completamente la convocatoria siendo muy claro y muy específico. Con la finalidad de no dejarlos con alguna duda referente a lo que estoy mencionando. Miren, al dar clic en esta parte de proceder al registro de la solicitud, vamos a abrir esta página Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 2021 Solicitud de Apoyo para la modalidad Empresas Cumplidas, vertiente de apoyo a la industria de la masa y tortillas. En lo primero que nos menciona aquí que antes de llenar la solicitud deben leer cuidadosamente los lineamientos y verifica que tienes a la mano toda la información y documentación necesaria. Así que los lineamientos van a dar clic en esta parte que viene siendo lo que tengo por aquí ya abierto. Vamos a ver, aquí están los lineamientos miren para que ustedes los puedan leer acuerdo porque el que se modifica los lineamientos para la operación del Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 2021. Entonces es muy importantísimo que ustedes lean todo esto ya que aquí vienen otros detalles que en los criterios no se mencionan por ello es muy importante tal y como lo mencionan aquí que antes de llenar la solicitud deben leer cuidadosamente los lineamientos y verificar que tienes a la mano toda la información y documentación necesaria para que ustedes no batallen en solicitar este préstamo. Aquí tenemos toda la información a detalle miren voy a bajar rápidamente bueno un poco lento para no ser tan extenso este vídeo como les comento les voy a dejar el enlace aquí tenemos que inicia con identificación del tipo de persona solicitante datos de contacto información de domicilio registro y presentación de documentos por aquí abajo por último tenemos sube el documento de constancia de opinión de cumplimiento de obligaciones sólo en formato pdf la información viene completamente a detalle pero es muy importante que ustedes cuenten con todos los requisitos para poder ser beneficiados beneficiadas de este crédito de 25 mil pesos aquí está la encuesta poblacional términos y condiciones avisos de privacidad firmar solicitud y por último enviar la solicitud ya ustedes a leer los lineamientos se darán cuenta de que todos los detalles toda la información que les pide compartir si ustedes cumplen con los requisitos no batallarán por ningún motivo en poder postularse a este beneficio así que por mi parte sería todo en este vídeo queridas amigas y amigos no pierdan esta gran oportunidad de postularse la información viene completamente a detalle así que les compartiré los enlaces en la descripción del vídeo no olviden suscribirse al canal apoyarnos con su manita arriba y deja tus comentarios si tienes algunas dudas hasta pronto y que estén muy bien